5 de febrero, en Puerto Escondido, Oaxaca, en la planta de aguas residuales de Punta Colorado 2, David Korenfeld, director general de Conagua, Gavino Cue Monteagudo, gobernador del estado de Oaxaca, el ingeniero Rubén Ríos Ángeles, director general de la Comisión Estatal del Agua, el ingeniero Santiago Aguilar Sánchez, administrador del sistema de agua potable y alcantarillado de Puerto Escondido, y el arquitecto Antonio Aragón Roldán, presidente municipal de San Pedro, Mixtepec, inauguran oficialmente la planta de tratamiento Punta Colorado 2. La bienvenida estuvo a cargo del edil del ayuntamiento. Veamos. Es para mí un honor en este día dar la cordial bienvenida al doctor David Korenfeld. Sea usted bienvenido a Puerto Escondido, al municipio de San Pedro, Mixtepec, que aprovechando esta gira de trabajo, agradecemos sobre todo el respaldo que nos va a dar para muchos trabajos que vienen en beneficio del saneamiento de esta población. En lo referente a la contaminación de las aguas de la costa de Oaxaca, particularmente en Puerto Escondido, que comprende parte de los municipios de San Pedro, Mixtepec y Santa María Colotepec, ha habido un problema creciente el cual se ha agudizado, o se agudizó de manera importante en los últimos 10 años, convirtiéndose en un reclamo social por parte de los pobladores de este puerto y de los prestadores de servicios turísticos, quienes reclamaron su propia atención por ser un riesgo para la salud y un freno para el crecimiento económico de este bello destino turístico. Este programa de saneamiento está basado en la construcción de infraestructura para el encauzamiento y tratamiento de aguas residuales en el corredor turístico de la costa de Oaxaca, el cual busca atender la demanda tan alegrada por los habitantes de Puerto Escondido, después de haber padecido por largos años las descargas de aguas residuales que se vertían sin tratamiento alguno a los cauces de los ríos y a las playas de esta región. Este programa, particularmente en Puerto Escondido, consistió en la rehabilitación y construcción de cárcamos de bombeo en el caos del regadío, en las playas de Manzanillo, Carrizalillo y Puerto Angelito, así como en la construcción de las plantas de tratamiento punta colorada en la cual estamos en este momento, de la planta La Parota y de la planta de Cicatela, permitiendo alcanzar, tratar un gasto del orden de los 83 litros por segundo, evitando que estas aguas contaminen los cuerpos de agua y los acuíferos, beneficiando a una población superior a los 60.000 habitantes. Para el presente año, se tiene un proceso de construcción, parte de lo que es el emisor que llega a esta planta, la rehabilitación de este emisor, el cárcamo de regadío, y se tendrá trabajos de mantenimiento y operación en el propio sistema. La inversión que se tiene en proceso en este momento son del orden de los 22 millones de pesos y con esto se estará llegando a una inversión global en este año superior a los 100 millones de pesos, lo que ya permitirá que las aguas colectadas actualmente, más las aguas que se van a colectar en el cárcamo de regadío, que actualmente esas aguas están llegando a la lagunita que es en la playa marinero, la bahía principal de Puerto Escondido, estas aguas ya se empezó a trabajar en esa parte, aguas que serán colectadas y traídas a tratamiento, a esta planta de tratamiento, a más tardar para el mes de mayo del presente año. Especialmente cuando se trata de venir en compañía del gobernador, Cabildo Cue, para entregar una obra de gran trascendencia para toda esta región costera de esta entidad, como la creación de esta planta de tratamiento de aguas residuales, Punta Colorado Nº 2. Es importante iniciar reconociendo que el desarrollo demográfico que ha tenido este municipio trajo consigo un incremento en la demanda de agua y por consecuencia en la generación de aguas residuales, por lo que San Pedro Mixtepec tenía la necesidad de aumentar su capacidad de tratamiento. ¿Qué hacer con el agua después de utilizarla? Por ello se llevó a cabo la ampliación de esta planta que pasará a tratar un caudal de 8 litros por segundo a 30 litros, es decir que ha incrementado en casi 4 veces su capacidad, lo que permite incrementar la cobertura municipal de tratamiento 12 puntos porcentuales, de pasar de 32 a 44. Gracias a esta ampliación se beneficia directamente a casi 30 mil habitantes de este municipio, mejorando sus condiciones medioambientales y de salud, sin embargo es importante destacar que adicionalmente esta obra permitirá impulsar de manera muy importante la actividad económica de la región. Esto es posible gracias a que mejoraremos sustancialmente la calidad de agua que se descarga a los ofluentes que llegan hasta la playa del Puerto Escondido, lo que abre la posibilidad para que en un futuro pueda certificarse más partes como playa limpia y dar mayores garantías a los turistas que visiten este destino. Le he dado instrucciones al director del organismo de Cuenca, mejor conocido para ustedes el delegado aquí de la Conagua en el Estado, para que acerque la maquinaria necesaria para poder desarrollar una de las áreas más importantes de esta región, en donde consideramos que va a ser una de las acciones que disminuya radicalmente la contaminación del agua y pueda permitir dando pasos muy sostenidos en el tema del mejoramiento de la calidad de las descargas en esta región. Vamos a acercar la maquinaria en la laguna, ¿cuál? Y vamos a seguir equipando la infraestructura que aquí esté para el tratamiento de aguas para efecto de que este sea un hogar que tenga la posibilidad de poder acceder a los programas internacionales de Blue Flag y a los programas de playa limpia para efecto de garantizar que los insumos que tienen que ver con descargas se tiene un programa sostenido para efecto de lograr. Quiero comprometer que cada vez que tenemos oportunidad de visitar un rincón del espacio del territorio mexicano, no importa en qué latitud y en qué clima, nos da la oportunidad de analizar integralmente cuál es la solución, no solamente venir y hacer esquemas aislados. Y lo que les quiero decir es que trabajaremos en esta parte de la costa de Oaxaca para poder garantizar que en los próximos años con inversiones sostenidas puedan cumplir al 100% las demandas de los que vienen aquí a divertirse, los que vienen aquí a invertir, pero lo más importante, los que aquí viven y los que aquí sostienen la posibilidad de desarrollo de esta región del país. Conmigo el doctor David Corenfeld, gracias por haber aceptado la visita, la invitación que hemos hecho hace algunas semanas para visitar nuestro estado de Oaxaca. Quiero decirles a todas y a todos ustedes que desde que inició el gobierno del presidente Enrique Peña tuvimos la oportunidad de visitar al señor director y compartirle algunas de nuestras preocupaciones que teníamos en el estado de Oaxaca. Agradecerle al señor director que en dos ocasiones hemos tenido la oportunidad de platicar con usted ahí en sus oficinas y hoy agradecemos que haya aceptado la invitación a nuestro estado en esta que sin duda será la primera de muchas visitas más que tendremos de su persona aquí en nuestro estado. Sea usted bienvenido, los oaxaqueños lo recibimos con mucho aprecio y agradecimiento. Y el gobierno del estado de Oaxaca no da un peso a un ayuntamiento si no va destinado precisamente a obras de infraestructura de agua, agua potable, drenaje sanitario, porque creemos que la pobreza se debe de combatir precisamente atendiendo el tema del agua porque también es un tema de salud. Yo quiero decirle que Oaxaca ha dado un paso muy importante en los últimos cuatro años y hemos logrado junto con las autoridades municipales y el gobierno federal ir abatiendo el gran recebo que teníamos en materia de agua. Un tema prioritario también ha sido el tema del saneamiento, cuidar nuestros ríos, cuidar nuestros ecosistemas y sobre todo atender un tema muy sensible que es el tema de la salud y sin duda el no contar con plantas de tratamiento o contar con ellas y que no funcionen era una gran prioridad. Por eso desde el inicio de la administración y hemos coincidido con la administración del presidente Enrique Peña Nieto y el director de Conagua que ha sido también una prioridad precisamente atender estos temas y que hoy estamos siendo testigos del avance que se tiene en la materia. Para Informativo 47 reportó Sergio Delgado